Dos mujeres fueron intervenidas por el personal femenino del INPE cuando pretendían ingresar droga y un celular al penal de Bucalpa. El nerviosismo de estas mujeres las delató. De inmediato, las agentes del INPE procedieron a revisar todas sus pertenencias. Incluso durante el interrogatorio, una confesó que tenía drogas que escondían en el interior entre sus partes íntimas. Se trata de Angie Paola Hidalgo Tejada, quien tenía un aproximado de 150 gramos de pasta básica de cocaína que escondía entre sus partes íntimas. A esta mujer no es lo que otra salida más que entregar la ilegal mercadería, la cual tenía planeado entregar a su hermano, Michelle Alberto Hidalgo Tejada, un interno que permanece recluido por robo grabado. Pero ese no fue el único caso. También se detuvo a Pilco Salas Alejandrina, quien pretendía visitar a su hija, Raquel Sayán, quien permanece recluida por tráfico de drogas. Esta mujer intentó burlar la seguridad del personal del INPE, pero logró ser descubierta cuando pretendía ingresar un teléfono celular con el respectivo chip. De inmediato, ambas mujeres quedaron detenidas para luego ser puestas a disposición de la Tercera Fiscalía Penal Corporativa de Coneportillo para continuar con las investigaciones en su contra.